El responsable de prensa del PP es un cargo político cuyo sueldo lo pagamos todos, de modo que no nos quieran liar con sus absurdas declaraciones. Esto es lo que queríamos decir a la Diputación de Ávila, aunque creo que su presidente no está, pero quedará registrado el escrito en el registro correspondiente.